Buenas noches vida mía, una historia te voy a contar. Cómo se convirtió mi gran sueño en una preciosa realidad. El regalo más grande que la vida me pudo dar fue primero sentirte y luego poderte tocar. Dentro de este cuento se esconde una historia muy bonita, del más puro y grande amor que en el corazón de una madre habita y que ésta le susurrará al oído mientras él o ella suspira. Siempre estaré a tu lado es lo que una madre dice y eso siempre quedará grabado en el corazón de su ser más amado. Gracias. 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 Gracias.